En la versión 4 de Plum veremos incluido, entre otros dispositivos, al medidor o contador de agua como parte de las redes de abastecimiento de la edificación que estás diseñando. De esta forma, considerando que son dispositivos a los cuales se asocia normalmente una pérdida de carga alta, podrás ver el efecto que su inclusión tendrá en la presión requerida para el adecuado funcionamiento de la red. Con miras a aprovechar las herramientas de diseño y cálculo del programa, antes de incluir medidores en cualquier proyecto, debemos ir a la ficha Configuración. Verás que tenemos el panel Dispositivos, desde el cual pulsaré el botón Medidores, para cargar el administrador correspondiente. En este diálogo controlas, por una parte, la selección por parte del programa del diámetro del medidor en base al caudal nominal que especifiques aquí para cada tamaño. Y, por otra parte, se controla la forma en la que se realiza el cálculo de pérdidas de carga en él para el caudal realmente conducido. Verás que tenemos así dos opciones. La primera consiste en utilizar la fórmula cuadrática en base a la pérdida de carga en el medidor para su caudal nominal. Observa que, como ayuda adicional al diseño, puedes activar esta casilla para forzar, por así decir, que el diámetro que el programa asigne para los medidores no exceda determinada pérdida de carga. Luego está la opción más simple. Es decir, la de que especifiques una pérdida de carga fija para los medidores del proyecto. De esta forma, una vez has especificado los parámetros de cálculo y diseño, está todo listo para incluirlos en tu proyecto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!